¿Qué tal? Buenos días banda, pues aquí nos encontramos en el parque de Tecamachalco, el Ávila Camacho grabando unas tomas para el video de solo lírica, CHL está en la casa, Tecamalandro Records produce Axel LH alias el Joker en los controles y en la grabación, y atrás de la cámara igualmente, esperemos que este tema pues les guste un chingo, es algo que solamente dos o tres personas han escuchado, que ha estado guardado hasta tener la oportunidad de poder sacar el video, y creo que es esta, así que esperemos que sea de todo su completo agrado, gracias.